Bienvenidos genios de Tarot Esotérico 33, para el que no me conozca mi nombre es María y hoy estoy aquí para regalarte 7 rituales mágicos que funcionan, que son increíbles y que los vas a poder hacer desde hoy mismo. Tienes que empezar cuanto antes, antes de que termine este año. Si llegas tarde a este vídeo no te preocupes, puedes ponerlos en práctica en cuanto lo veas, ya que esto va a generar una onda energética que va a traer hacia ti prosperidad y abundancia. Bien, comienzo. Primer ritual, tienes que limpiar tu casa. Limpia tu casa ya, pero además tienes que hacerlo de diversas formas. Te explico la primera. La primera es limpiar y ordenar, es decir, deshazte de todo lo que te molesta, todo lo que ya no forma parte de este ciclo que quieres iniciar, todo lo que entorpece el paso tanto tuyo como de tu energía y deshazte de ello. Tíralo a la basura, guárdalo en un trastero, haz lo que quieras, deshazte de ello, no importa que lo veas cada día. Sobre todo cosas que te atraen malos recuerdos, que te atraen malos pensamientos o sentimientos, son cosas que debes hacer desaparecer de tu vida cuanto antes. Dentro de este ritual tienes que limpiar esta casa, por supuesto tienes que limpiarla de valleta, tiene que estar limpia, impoluta, sin polvo, brillante. Bien, haz esto y verás que la buena energía y la prosperidad puede entrar más fácilmente a tu casa, pero además dentro de este ritual tienes que hacer una limpieza energética antes de comenzar el año. ¿Cómo se hace esta limpieza energética? Te voy a dar una fórmula básica que todos conocemos, pero te la recuerdo, tienes que tirar sal gruesa por toda tu casa y dejarla allí 24 o 48 horas. Para que te sea más efectiva esta sal y puedas utilizar este ritual el resto del año, ya que puedes ir haciendo diversas limpiezas durante todo el año, te dejo aquí una etiqueta para que puedas consagrar esa sal y sea más efectiva. Deja esta sal y cuando hayan pasado esas 24 o 48 horas lo que tienes que hacer es barrerla desde el fondo de tu casa, es decir, de la parte más lejana de la puerta de entrada hacia fuera. La barres y esta sal ya no vuelve a entrar en casa, la metes en una bolsita de basura y te deshaces de ella. Hemos terminado con el primer ritual. El segundo ritual, por supuesto, ya tenemos limpia la casa, ahora lo que tienes que hacer es limpiarte tú. Límpiate y purifícate. Aquí arriba te dejo una etiqueta donde vas a encontrar unos baños increíbles que puedes utilizar por supuesto ahora antes de finalizar el año, pero que te aconsejo que vayas haciendo un mantenimiento durante todo el año para mantener esa energía negativa o esos malos pensamientos o sentimientos a raya durante el resto del año. Y bien, el número 3. El número 3 es muy fácil, muy sencillo y también muy económico. Tienes que conseguir una cartera de color rojo, una cartera monedero, como lo llames, donde tú guardes tu dinero, donde guardes el dinero en efectivo, donde llevas tus billetes, tus monedas. Ahí, una bolsita, una cartera de color rojo, nada de negro. Necesitas atraer la abundancia o la prosperidad. Que no la encuentras de color rojo, puedes utilizar también el naranja y el dorado, ya que son colores que atraen esa prosperidad y esa buena suerte. Si acaso te dejo abajo en la cajita de descripción unos enlaces donde puedes encontrar carteras y monederos súper chulos de estos colores que te acabo de decir. El número 4. Escribe en dos papeles diferentes dos cosas. En un papel como este, no importa, no te compliques con los papeles, que si un pergamino no te compliques. En este papel escribes de una a tres cosas que quieras que desaparezcan de este año, que quieras olvidar, que quieras cerrar ese ciclo, no importa, cada uno tiene la suya, es completamente personalizado, lo escribes en este papel. Y en otro papel igual, exactamente igual, escribes de una a tres cosas que quieres conseguir en este año nuevo que va a comenzar. Piensa que tienen que ser sueños alcanzables, sueños que realmente sean, entre comillas, fáciles de cumplir, pero que te esté costando, ¿bien? En primer lugar, los que has elegido como para eliminar de tu vida, los coges, los pones en un recipiente y los quemas. Una vez de que los has quemado, los puedes quemar como gustes, no importa, no te compliques, lo tiras a la basura. Todo ese contenido lo tiras a la basura y te deshaces de ello. Por el contrario, los otros tres deseos que has elegido para este año nuevo que va a comenzar, lo que tienes que hacer con ello es ponerlo en un lugar que tú más o menos vayas viendo, que los vayas leyendo constantemente, que los tengas en cuenta, que los tengas en mente y que se mantengan ahí. Tienes que tenerlos ahí, ¿vale? Si se te cumplen esos deseos antes de que finaliza este año que vamos a comenzar, lo que tienes que hacer es dar gracias y quemarlos, ¿bien? Si no, los mantienes ahí, los dejas en una cajita, en un sitio que tú los puedas ir leyendo. Un truco para esto, olvídate de la palabra no. El universo no entiende los noes. El no, olvídalo, sácalo de tu vocabulario. No puedes poner aquí, por ejemplo, no quiero tener deudas. No, porque el universo no lo está entendiendo. Lo que tienes que hacer es transformar esa frase y poner quiero poder saldar todas mis deudas, quiero saldar mis deudas. Soy libre financieramente, soy libre económicamente, soy abundante económicamente. Piénsalo de otra manera y saca ese no de esa frase. Eso es muchas veces lo que nos mantiene en un estado que no es el adecuado a nivel energético, ya que el universo, como te he dicho, no entiende los noes, ¿vale? Siguiente, el cinco, el color rojo. Como todos sabéis, se lleva utilizando años el tema de utilizar un color rojo antes de comenzar el año, como prenda íntima, por ejemplo, y en mi caso te voy a cambiar esta historia. Te la voy a cambiar por la siguiente razón. Este amuleto, este, llámalo como quieras, de color rojo, lo tienes que llevar fuera. Se tiene que ver, tiene que estar visible, porque este año realmente queremos atraer esa abundancia y esa prosperidad y lo que tenemos que hacer es llevarlo fuera, que sea visible y que esté a la vista de todo el mundo. No importa lo que lleves, no importa lo que sea, puede ser un jersey de color rojo, puede ser una cinta de color rojo, la puedes llevar en el pelo, la puedes llevar en la mano, la puedes llevar atada de cinturón, puedes llevar lo que quieras de color rojo, pero que esté visible, nada de guardado en el interior, ¿vale? Como súper importante. Siguiente truco, seis, tomar mandarinas. Aquí vas a alucinar. Como ya sabéis, en España, yo ya sé que tengo muchas personas de otros países y te agradecería que me dejaras en comentarios cuál es vuestro ritual en fin de año, porque no los conozco todos, por supuesto, pero en España tenemos por tradición durante las doce campanadas, antes de que finalice el año, comer uvas. Durante cada campanada se come una uva y cuando terminan las doce hemos terminado, pero esto viene a raíz de una historia de un empresario, si no recuerdo mal, era catalán y tenía unos viñedos y estos viñedos tenían excedentes de uvas. Bien, con esos excedentes no sabía qué hacer y un año inventó las uvitas de la suerte y desde entonces se utiliza a modo de ritual para finalizar el año. Yo le voy a cambiar la historia a este señor, que no recuerdo su nombre, puedes buscarlo si quieres, y te recomiendo que lo hagas con mandarinas, con mandarinas. Coge las pequeñas, compra las pequeñas y cada agajo utilízalo para consumir, para comer durante cada campanada. ¿Por qué? Porque la mandarina es de color naranja. Yo es algo que llevo haciendo más de diez años y la verdad es que soy la rara de la familia, pero bueno, de momento no me ha ido mal, así que decidí cambiar las uvas por las mandarinas, porque vamos a atraerlo de todas las maneras posibles. Esa abundancia y esa prosperidad. Y por último te voy a dar el último truco, el último ritual. Siete. Esto lo llevan haciendo las personas que viven en China mucho tiempo, porque es a nivel de Feng Shui. Es importante que me escuches bien, abre bien las orejitas, abre bien esas orejitas. Coloca, coloca algo de color rojo o dorado. Escúchame bien dónde lo tienes que hacer. Mira tu puerta de entrada, visualízalo. Mira dónde tienes la puerta de entrada de tu casa, la entrada principal, por donde pones la llave y entras, ¿vale? La puerta de entrada, pero la puerta de entrada a tu casa, no al patio de tu casa. La de tu casa. Entra por la puerta y ahí mira exactamente cuál es. La esquina izquierda más alejada de esa puerta. Te lo repito. Esquina izquierda más alejada de esa puerta. Ahí, en ese sitio, coloca algo de color rojo, de color dorado, atrayente de abundancia o prosperidad. También puedes colocar un elefante con la trompa para arriba. Algún tipo de piedra atrayente de buena suerte y de prosperidad, como puede ser el jade amarillo o el citrino. Estas piedras te atraerán también la abundancia. Un truco, puedes meter una de estas en la cartera, ya que también va a potenciar toda la abundancia dentro de tu cartera y dentro de tu economía. Pero, como te decía, la esquina más alejada de tu casa, esquina izquierda. Es importante que esto que coloques esté arriba. No puede estar en el suelo tirado. Puede ser en una estantería. Puedes colocar un jersey doblado, si ahí hay un armario. No importa tampoco que esté a la vista. Mejor si lo está, pero no importa. Colócalo ahí, arriba, en una esquina. Un jersey doblado. Una bufanda, una piedra. Imprime una foto de color rojo. Un cuadro donde predominen los rojos. No importa. Espero que te sean muy útiles estos trucos. Nos vemos pronto. Déjame abajo en comentarios lo que quieras. Feliz año. Chao.